Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 635. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu salud, tu familia, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a domingo 10 de enero del 2020, te voy a decir un secreto, a menos de 24 horas de yo cumplir años, hoy es mi último día con 40 años, a partir de mañana llego a los 41, así que te lo digo por aquí en secreto porque a mí no me gusta hacer mucho ruido con el tema de mi cumpleaños, pero ustedes son como ya casi mi familia, así que te lo cuento para que lo sepas y bueno, hoy te voy a dejar un episodio corto, estoy todavía de vacaciones con mi familia, de hecho estoy grabando el episodio desde mis vacaciones, muy sencillo, yo ando con mi celular, con los audífonos del celular, grabo el episodio, lo subo al hosting del podcast, es muy fácil para mí hacerlo, ya este es el episodio, mira para allá, 635, 635, 636, ahora mismo perdí la cuenta, el punto es que después de haberlo hecho tantas veces, esto es muy sencillo, como te dije hace un par de días, se siente como grabar un mensaje a una amiga a través de WhatsApp, no se siente nada complicado, el punto es que quiero compartirte, anoche estuve haciendo ejercicio por la noche porque yo no me levanté hoy temprano, me quedé durmiendo hasta un poquito más tarde porque me dormí tarde leyendo precisamente y me quedé dormida, el cuarto del hotel donde nos estamos quedando es un cuarto absolutamente oscuro y te pueden dar las 12 del mediodía y parecen las 2 de la mañana dentro del cuarto porque no entra luz por ningún lugar y yo no puse el despertador, en algún momento me desperté pero estaba tan oscuro que ni miré el teléfono, el punto es que cuando abrí los ojos y me hice consciente ya eran más de las 7, 8 de la mañana, ya estábamos en el proceso de prepararnos para desayunar como familia y bueno decidí hacer ejercicios por la noche. ¿Qué pasa? Estoy corriendo por la noche, de hecho si estás oyendo este episodio en tiempo real, si estás oyéndolo hoy domingo, pasa por mis historias para que veas cuando estaba corriendo ayer por la noche, algunos videos que puse en el story de mi Instagram, tuve como una especie de, no sé si llamarle epifanía, revelación, despertar, o sea tuve un momento, yo a veces pongo música para correr y puse esta canción que es una canción que utilicé mucho en las navidades, en mi casa, en mis eventos y a mí me sucede algo con la música y es que cuando la uso para eventos o para ciertos ejercicios, esa música como que se recarga con una energía que se almacena en algún lugar de mi memoria y si yo paso unos meses o un par de semanas y vuelvo y escucho esa canción, es como te pasa a ti cuando oyes una canción de la escuela, cuando escuchas una canción de esa que estaba bien pegada cuando tú estabas en la escuela con tus amigos o cuando tenías este noviecito o tenías esta pareja o tenías esta situación de vida o te recuerda a tus padres o a tu mamá, verdad, que siempre hay una canción que siempre que la oyes como que te dan ganas hasta de llorar, pues yo estaba corriendo con música muy movida y de momento el playlist me tiró esta canción y yo no te puedo explicar cómo me apretó todos los botones, yo empecé a sollozar mientras corría y hasta el punto que hasta las lágrimas, o sea empecé como un poquito sentimental pero me di cuenta que no lo podía controlar y empecé a llorar y a llorar y a llorar corriendo, no había nadie en la playa, yo estaba corriendo por la playa y sinceramente si hubiera habido alguien no me importa, yo estaba como en un momento de expresión emocional total y no era tristeza, no era ningún sentimiento de arrepentimiento ni de culpa, quizá un poquito de nostalgia porque la canción me conectó con que se acababan las navidades y a mí las navidades me gustan mucho, pero no te puedo decir que lo que me dio fue nostalgia de que se acabó la navidad, fue más como la nostalgia de lo que está pasando a nivel mundial, me hice, estuve un momento de sentirme, de momento yo iba caminando, yo iba corriendo en la dirección donde el sol se estaba yendo, el sol se estaba acostando, se estaba anocheciendo, yo iba corriendo en esa dirección y de momento con esa música no sé qué pasó, me tocó algún botón adentro de mi corazón y yo en un instante, eso fue como quizá duraría cinco segundos, recorrí el año entero, pero empezando por las navidades hacia atrás, empecé a mirar todo lo que pasó en las navidades, todas las personas que de alguna manera estuvieron conmigo o en un taller o en un curso o en un masterclass o en alguna llamada o en alguna mentoría, empecé por ahí para atrás a mirar a mi familia empecé por ahí a ver a mi hija, empecé por ahí a, fue como en un instante, como dicen las personas que han estado a punto de morir, que cuando creen que van, cuando ese momento de morir se acerca, es como que en un instante le pasó la vida completa por el frente, pues algo parecido, me pasó la vida completa por el frente y yo no podía contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, eran unas lágrimas como de una alegría que yo no te puedo explicar y a la misma vez como si de una especie de realización porque en alguna parte de la canción dice como que un día abres los ojos y todo cambió y yo creo que cuando la letra de la canción dice eso, ahí fue como que me llegó el ímpetu emocional que sentí y sí, de momento yo me di cuenta que abrí los ojos, se acabó el año, estamos en el año nuevo y todo cambió y todo cambió de una forma tan drástica desde que arrancó esta situación mundial de la pandemia y te juro que yo iba corriendo en la dirección del sol y era casi como si me dijeran no me lo dijeron con voz audible, fue como una voz interior, pero que era, yo lo percibí tan claro y tan claro y tan claro que no, no puedo no contártelo hoy, yo sé que los domingos me gusta hablarte de planificar tu semana, pero esto te lo tengo que decir porque siento que el mensaje era para mí pero era para ti también, yo iba corriendo en dirección hacia el sol que iba así bajando, bajando, bajando se veían los últimos rayitos y era como si me estuvieran susurrando en el oído por algo sobreviviste esta pandemia, por algo te quedaste, por algo no eres de los millones que se fueron en el 2020 que no estaban para morirse este año, pero se fueron, el planeta se limpió se limpió de una buena parte de la humanidad y se va a seguir limpiando este año y tú estás aquí y estás aquí y tú ves ahí el sol poniéndose, tú ves ahí el sol poniéndose tienes un propósito, por eso estás aquí, si tú no tuvieras algo que hacer, si tú no tuvieras algo que aportar a la humanidad, si tú no tuvieras algo por lo que por lo que estar viva no estarías aquí, no estarías aquí y ahora más que nunca, ahora más que nunca te toca servir y esto no se trata de que cultives el miedo a morir, porque eso no es, sino que cultives la conciencia de seguir existiendo con propósito y que no te permitas seguir un día más viviendo fuera de tu propósito, si no sabes cuál es tu propósito entonces tenemos que trabajar en encontrar tu propósito, se trata de no dejar pasar otro día más sin servir a la humanidad, sin mejorarle la vida a alguien, sin abrazar hasta casi partir de los huesos a esa persona que amas o a esas personas que amas, llámense pareja, llámense mamá, papá, hijos, no despuercentado que el amor va a estar ahí para siempre, que la persona va a estar ahí para siempre, nunca sabes cuándo es la última vez y no se trata de vivir con miedo, al revés, se trata de vivir desde el amor, porque si te amo y te tengo cerca, tengo que venerar el coraje o el enchismamiento o lo que sea que haya pasado que me molestó y no puedo irte a dar un fucking abrazo y perdóname que te habla así, ¿por qué tengo que estar venerando el orgullo? ¿por qué tengo que estar esperando que seas tú el que venga para donde mí? tú no sabes cuándo hoy es la última vez tuya o la última vez con esa persona, la última vez que vas a tener la oportunidad, no, no, por algo estás aquí y te lo digo como mismo ese mensaje me llegó a mí, porque el mensaje sonaba como si fuera para mí y yo estaba en total gratitud, mientras estaba corriendo llorando como una loca yo me imagino que las personas que se estaban quedando en el hotel y si había alguien mirando así por el balcón y me vieron corriendo con los pelos así en la cara y llorando habrán dicho, esa va por ahí con un ataque, pero yo estaba llorando de felicidad o sea, yo lo que sentí era un regocijo y era como si, era literalmente como si me estuvieran diciendo estas palabras, no puedes dejar pasar un día más sin expresar la intensidad del amor que eres no solo del amor que sientes por los demás, sino del amor que eres, porque tú eres amor, punto todo lo demás es una interpretación, todo lo demás es los cuentos que nos hemos hecho alrededor del amor eres amor, no dejes pasar un día más sin manifestar esa intensidad del amor que eres sí, porque eres amor, aunque no me entiendas lo que te estoy diciendo aunque estés dormida, aunque estés dormido, aunque no estés consciente, eres amor y sí, quiero que te des cuenta que si estás aquí, hoy 10 de enero del 2021 sobreviviste a una pandemia mundial histórica esto no es cuento, si sigues aquí, por algo será por algo te tocó vivir en esta época y por algo estás aquí, del otro lado viendo otro atardecer viendo otro amanecer por algo estás aquí, compartiendo esta oportunidad de vida, con tus hijos con tu familia, o a solas no me importa, porque no solo la circunstancia eres tú y por algo será que yo estoy diciendo estas palabras si este mensaje hizo eco en ti déjamelo saber porque a veces yo tengo esos episodios que yo digo yo no sé ni por qué yo dije lo que dije y a veces creo que son los episodios más porquería y resulta que son los episodios que más le llegaron al corazón a las personas son los episodios que más le estremecieron el corazón y las entrañas así que ese es el mensaje que te quiero dejar claro hoy sí, vamos a seguir planificando tu semana sí, vamos a seguir planificando tu mes vamos a planificar lo que quieres manifestar durante este año pero siempre desde tu propósito y tu propósito te toca a ti descubrirlo tu propósito, yo no estoy hablando el tema de tu negocio yo no estoy hablando, ojalá y tú puedas montar un negocio a partir de tu propósito que es lo que yo le enseño a mis estudiantes a emprender desde tu propósito porque desde ahí no se siente a veces ni siquiera que estás trabajando pero más que el negocio más allá de todo lo que haya que hacer en el camino de emprender este camino se trata principalmente de que tú hagas las paces con el camino hacia tu interior que tú hagas las paces con tu propósito ¿y cuál es tu propósito? tienes asignación con esto me despido por hoy deseándote un cierre de fin de semana maravilloso gracias por acompañarme durante estos días que he estado de vacaciones ya mañana, lunes, no solo cumplo año sino que me reincorporo al mundo laboral otra vez reabro las puertas del negocio seguimos trabajando como de costumbre y bueno, nos vemos al otro lado recuerda que este mes de enero tenemos el Master Class Empieza tu negocio online para todas aquellas que quieren comenzar su negocio este año en las notas del episodio te voy a dejar el enlace por si te quieres registrar y con esto me despido por hoy y hasta la próxima bye bye